El segundo jinete. Salió otro caballo, rojo brillante, y al que estaba sentado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Apocalipsis capítulo 6 verso 4. El segundo jinete toma la paz de la tierra. Si queremos comprender correctamente la acción y su cumplimiento, debemos asegurarnos de comprender correctamente lo que significa la paz. Mirando las definiciones de paz tal como se usa en nuestro contexto, el estado que prevalece durante la ausencia de guerra o amenaza de guerra. Relaciones armoniosas, ausencia de disputas y conflictos. La ausencia de pensamientos o emociones perturbadoras, miedo, culpa, celos, frustración, desesperación, desconfianza, etc. Si bien no se refleja en estas definiciones, la paz es más que la ausencia de condiciones adversas. La paz no es sólo la falta de conflicto externo y hostilidad, sino también la presencia de una sensación interna de bienestar, seguridad y plenitud. La paz es también la presencia de la totalidad en el ser y las relaciones. Vemos la diferencia cuando vemos cómo se usa la paz en el contexto bíblico. En su libro Not the Way It Supposed to Be, Cornelius Plantinga Jr. escribe, las redes de Dios, los humanos y toda la creación en justicia, realización y deleite, es lo que los profetas hebreos llaman Salom. Lo llamamos paz, pero significa mucho más que mera paz mental o un alto el fuego entre los enemigos. En la Biblia, Salom significa florecimiento universal, plenitud y deleite, un rico estado de cosas en el que se satisfacen las necesidades naturales y los dones naturales fructíferamente empleados, un estado de cosas que inspira maravilla alegre, cuando su Creador y Salvador abre puertas y acoge a las criaturas en a quien deleita. El uso bíblico de la paz incluye el uso en nuestro contexto y proporciona una comprensión más completa de lo que es la paz. ¿Se ha quitado la paz de la tierra? Sí, Satanás sacó la paz de la tierra cuando hizo que Adán y Eva pecaran. ¿Las personas se matan unas a otras? El jinete trabaja para hacer que las personas se maten entre sí. Sí, la gente se ha matado entre sí desde que Caín mató a Abel. Satanás es responsable de esto también. El ladrón viene solo para poder robar, matar y destruir. Juan capítulo 10 verso 10. Eres de tu padre el diablo y deseas hacer los deseos de tu padre. Fue un asesino desde el principio. Juan capítulo 8 verso 44. Durante la cena, cuando el diablo ya lo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, el hijo de Simón, para traicionarlo. Juan capítulo 13 verso 2. ¿El color simbólico rojo nos ayuda a identificar mejor al jinete? Él monta un caballo rojo. El rojo se usa en las escrituras para representar el pecado. Ven ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aunque tus pecados sean tan escarlatas, serán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Isaías capítulo 1 verso 18. El rojo también es el color de Satanás retratado como un dragón de siete cabezas en Apocalipsis capítulo 12. Otra señal apareció en el cielo. He aquí un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12 versos 3 y 7 a 9. ¿La espada simbólica nos ayuda a identificar al segundo jinete? Jesús usa el término espada y explica su significado. Es lo contrario de la paz. No pienses que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino una espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y una hija contra su madre, y una nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo capítulo 10 versos 34 a 36. Al segundo jinete se le da una gran espada. Causa una gran división y conflicto en la tierra. El segundo jinete es Satanás. Nadie ha tomado la paz de la tierra, ha causado que las personas se maten entre sí, y ha causado conflictos en la tierra como lo ha hecho Satanás.